¿Qué hago si tengo un servicio pago? Si está suscrito a un servicio como cable o satélite, llame a su proveedor para más información. ¿Qué hago si no funciona la caja convertidora? Si cree que su caja convertidora no está funcionando correctamente, aquí hay algunos números telefónicos de los fabricantes de cajas convertidoras. ¿Y los cupones? Si está esperando sus cupones, puede buscar el estatus en www.dtv2009.gov o llamar al 1-888-DTV-2009. Para más información, puede llamar al número que aparece en pantalla. O también puede contactarse con una de las estaciones de su zona. Esperamos que este programa le haya ayudado con el cambio a la televisión digital. Si no pudo ver alguna sección del programa, no se preocupe. Lo repetiremos pronto tanto en inglés como en español. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.